¡Hola mis amores! El día de hoy les voy a responder una duda existencial y vamos a saber qué pomada es la mejor, la de Raquel o la de Mireli. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! En la categoría de facilidad de aplicación, tanto Mireli como Raquel se llevan un punto porque las dos fueron igual de fáciles de aplicar, son igual de cremositas, igual de todo, así que por ese lado se llevan un punto las dos. Y en cuanto a pigmentación, también se llevan un punto las dos porque con las dos necesité volver al tarrito tres veces para poder terminar cada una de mis cejas. Y ahora sí, nos vamos al subtono y en este punto ninguna de las dos tiene punto porque las categorías son muy distintas. La de Mireli tiene subtono rojizo que para mí es el que me queda más bonito por mi tono de cabello y mi subtono de la piel y la de Raquel tiene un subtono verdosito que si ustedes tienen el cabello neutro o el tono de piel neutro les va a servir perfecto. Y ahora sí, vamos a hablar del precio. La pomada de Raquel tiene 4 gramos y cuesta $5,000 pesos y la pomada de Mireli tiene 6 gramos y cuesta $5,500 pesos y además viene con una brochita. Pero la brochita de Mireli realmente no me gusta para nada, así que la voy a cortar de ahí y vamos a hacer la ecuación solamente con las pomadas. Así que si dividimos el precio por la cantidad, la de Raquel cuesta $1,250 pesos por gramo y la de Mireli cuesta solo $916 pesos por gramo. Así que este punto se lo lleva Mireli. Y ahora sí, nos vamos a la variedad de tonos entre los que se puede escoger desde el más clarito hasta el más oscuro y en esta categoría Raquel tiene 4 tonos diferentes. Ámbar, coffee, brown y black. Y Mireli tiene 3 colores diferentes, light brown, dark brown y black. Así que en esta categoría el punto se lo lleva Raquel. Y ahora sí, en cuanto a accesibilidad del producto, porque ustedes siempre me preguntan ¿Vane, yo dónde puedo conseguir ese producto del que tú estás hablando? Así que en cuanto a accesibilidad del producto, Raquel lo pueden encontrar en cualquier distribuidora de belleza que distribuya marcas colombianas. Y Mireli lo pueden encontrar en cualquier distribuidora de belleza que distribuya marcas colombianas. Pero además lo pueden encontrar en línea en esta página que aparece por acá. Y pueden usar además un código de descuento de las Mireli Lovers. Yo tengo un código, se los voy a dejar por aquí. Pero ustedes pueden escoger el código de la chica que más les guste. Y eso siempre les va a dar un 10% de descuento adicional en su compra. Así que en cuanto a accesibilidad para las perezosas como yo, que no quieren salir a comprar las cosas y prefieren que les llegue a la casa, yo le daría el punto a la de Mireli. Y mis amores, ahora vamos con la categoría duración. Y la verdad es que yo no sé cuál de las dos dura más, pero por la magia de la edición, ustedes lo van a saber en 5, 4, 3, 2... Hola mis amores, buenos días. Les cuento que estoy haciendo una batalla de las pomadas de cejas de Raquel, que la tengo de este lado, y de Mireli, que la tengo de este lado. Así que díganme cuál de las dos cejas les parece más bonita. Son las 7 de la noche, han pasado 7 horas desde que me los puse. Y como pueden ver ahí, se ven iguales. Así que en duración, el punto va para las dos. Y la ganadora de esta batalla de las pomadas de cejas es la pomada de Mireli. Si este video te sirvió para decidirte por cuál es la pomada perfecta para ti, compártelo con tus amigas en redes sociales, para que ellas también puedan decidirse por su pomada perfecta. Y si no te quieres perder ninguno de mis videos, suscríbete en mi carita redondita por acá. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!